Después del empate entre Chivas y Tijuana, el entrenador de los solos, Miguel Herrera, criticó duramente al Chivas por fichar a Cat Cowell. ¿No entiendes la razón? Quédate hasta el final para entender todo. Pero antes de las noticias, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y dale like a este vídeo para que YouTube siempre te entregue las noticias que publicamos todos los días. Miguel Herrera rompió el silencio después del partido del viernes para criticar al rebaño sagrado. Chivas se está preparando de la mejor manera para el partido de esta noche contra el Toluca, en el que se enfrentará en el clausura 2024 de la Liga MX. Por otro lado, el viernes pasado, Guadalajara empató con Tijuana y Miguel Herrera parece haberse quedado con una piedra en el zapato al criticar al rebaño sagrado por la contratación de Cat Cowell. El equipo de Fernando Gago ha mostrado un buen nivel de juego, pero hasta el momento no ha logrado mantener los primeros tres puntos. El último encuentro fue la oportunidad ideal ya que un equipo derrotado llegó antes que nosotros después de perder ante el América y empatar con el Atlas. Finalmente, Chivas y Tijuana dividieron puntos en un partido en el que los solos habían comenzado mucho mejor. Sin embargo, en la segunda mitad, Cat Cowell apareció para dar asistencia al gol del empate de Roberto Alvarado. Y tal vez por eso, el entrenador Miguel Herrera no le gustó la contratación de Chivas. Dijo lo siguiente sobre Cowell. Ya no son puros mexicanos, porque el que llegó no habla español. Yo lo saqué en cinco minutos en el consulado, al pasaporte. Nadie que no sea mexicano, son como los mexico-americanos que tenemos en solos, todos hablando en inglés, porque su papá es mexicano, el hijo es mexicano, el nieto es mexicano, no hablan ni español. No estoy criticando al jugador, yo te dije que no son todos mexicanos. Le están dando mucha más confianza a los técnicos extranjeros que a los mexicanos que estamos preparados aquí, también es culpa nuestra por no prepararnos para cuando tengan la oportunidad. Así concluyó el entrenador. ¿Qué opinas al respecto, aficionado? Cuéntame en los comentarios cuál es tu opinión y hasta la próxima noticia.